Hablando, se quedó pegado, yo vengo en el chacao, representando la cultura de el underground. Raperos, 100% sinceros, ya lo he dicho, le pongo esmeros. A ti mismo estoy de barrio, ando con los sicarios, no me meto con nadie porque estoy en serio. Convives, pide el bico en la boca, va a mojarse un coro, para beber mucho de la roca. Yo diente en la toquilla, una pentecita, la ropa, tú estás claro que el techo es alto, pero yo mismo la toca. Yo sí, cari loco, dime yo no quiero tiradero, ustedes saben lo que quiero, es un par de rameras cualquiera, se los hago en escena, yo vengo a dar problemas, yo vengo a estar buscando un par de nenas. No tengo cadenas, yo no ando, no cuenta tú estás claro, me tengo que ir a la cena. ¿Quién es el que dice? Dice que yo estoy guardado, estoy agachado y cada día estoy más pasado, acelerado, improvisando en mi cuadrado, de lo que tú quieras, pero a ver si el bolsillo está vacío, pero cada día tengo el coco panamá fundido, tú lo sabes, digan cuáles son de los míos, es que se pasa por mi madre que le bota el mazulío. Ale, ale, sigue la de su coro, yo, yo, como el pana ya lo dijo, se va a amar el lío, el que quiera que entró un pequeño tengo el remedio pa'l frío, dejándolos pegados y eso en el suelo. El mío, su madre no tendrá consuelos, llegó Borjito reventando el pari, ya tú estás claro, ando con la jeva que se llama Chari, haciendo música, tú estás claro que llegaron los estrafalarios, los sicarios, los que son del barrio, los rutinarios. El mío, ¿quiénes son las sardinas que se enfrentan con esta potencia? Ya llegaron, lo que la gente siempre comenta, porque tiene la experiencia, por el cero, desde el menor, pero, el pana le mete a cien, este yo, y este también, tal vez se mete, claro que sí, y lo demás son historias como el programa Gicotí, claro que sí, le metemos y no somos las sardinas, que uno maldito se lanza, y si, aquí para que tú sabes cómo es, que el cabal de mi creme, tú así es, y Satanás, tú sabes cómo es, digo aquí es, yo entero, tú sabes cómo es, yo respeto, yo, yo respeto, para que se voltee, le tenemos el boleto, tú sabes para dónde, para el cementerio, ya tú estás claro que tengo mi criterio, con el mío, feo, represento el malandreo, ando en el lacreo, con los que andan por la zona grande, por aquí está el leyes señalando, el mío, estamos estriciando, vacilando, improvisando, en el ambiente, somos los delincuentes, los que la conocemos, el mío, ¿quiénes parado? Ángel, a la faixa de parado, y no me sienta, para ella, no, pero no, somos los delincuentes, voy, voy, y este video va para YouTube, me voy del parque, al pana CPU, pero bueno, el pana CPU se quedó achantado, pero no importa, está en el movimiento, tú sabes, mal haciado, mientras que nosotros venimos, nos están haciendo ruedas de pescado, y lo manda en un aguarda, y lo manda en un Honda, ¿qué pasó, canta, fue, cara, en el microondas? ¡Bien! ¡Dale, en el microondas! ¡Dale, pues, no! ¡Dale, tu madre, que lo que doy! 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 ¡Dale, pues, tú sabes cómo es! Yo vengo aquí en Santa Ana porque no entera, y eso es así, el menor que amando con el celular, pero yo vengo aquí diciendo la verdad, ¡Dale, la verdad, sí, falsedad! Entró por raperos que nos parten el escenario, el que viene con la gente de su barrio, haciendo música, yo, el host y representa por cuatro elementos, ahora llegamos, lo que somos, de un colegio, ¡Dale, yo, no llores! ¡Dale, yo, no llores! ¡Dale, está grabando con el celular, el pana de Ramón, ¿no? ¡Dale, yo, don Ramón, hablen en el canal, ¿quiénes son? Lo que se quieren es montar por el cabezón, que me hablen claro, el mío, que le voy a meter, le voy a meter un colegio, el mío, si quiere, como sea, le doy un palazo, ¡Dale, yo, no llores! ¡Dale, yo, no llores! ¡Dale, yo, no llores! ¡Dale, yo, no llores! ¡Dale! ¡Dale, yo, no llores! ¡Esto es la boca de la monoclonica! ... ¡ eh péご! ... ... ... ... soy la punta de chico, soy la mía que me mandó la boca a su mito, ya tú está claro el mío con tu pelo, yo voy a cuidar, o sea, ya me lo tengo que hacer, ya tú está claro el mío, pero sin siquiera la cara es barata, a ti mismo, no importa, yo sigo aquí lanzando con mi flow más violento, siempre ando en el pavimento, yo ya lo digo, no voy a cuidar, pero el que se voltee de pana se lo voy a comentar, ando en el pavimento, ando en el pavimento, ando en el chacaíto, un poco de loquito, siempre frito, mientras que mi rap se extiende, yo primero quiero grabar, y tú sabes, después sonar, porque de nada vale sonar, sin tener fama, ya tú está claro el mío, no me importa la fama, solo quiero cantar sinceramente, a mi lugar lo que dice el ambiente, canto mi biografía, día tras día, y ven en un internado, estuve preso, también tengo puñalada en mi cuerpo, son los sucesos, mientras que he visto muchos raperos, que dicen ser malandros, y a la final están allá abajo, 4 metros, 10 metros bajo tierra, entonces listo para la guerra, cualquiera, que se hace, que son hijos de perra, mientras que mi futuro crece, mi fama se esvanece, pero porque, porque prefiero pasar por huevón, antes que irme para allá abajo, tú sabes, en un tajón, pero, no importa, yo seguiré cantando, lo que es cierto, coño el mío, mira todo este talento, ya está claro, que yo represento, ando con los cuatro elementos, esta representando por lo tanto un elemento pero mira como vengo yo vengo aquí diciendo no y sabe como es estoy haciendo un rato estoy haciendo un rato una parra que usted está demogando usted sabe como es que usted está por lo tanto por lo tanto